Mi nombre es Edgar Ramírez, soy médico veterinario de FAE. Soy el encargado del área de crianza artificial de mamíferos. La crianza artificial consiste primero en la llegada de un neonato al área, realizar un examen clínico general donde evaluamos el estado del animal, la salud, la condición corporal, si presenta alguna enfermedad, para poder así realizar planes adecuados de manejo y alimentación de acorde a la especie y a la edad del animal. Hemos trabajado con ardillas, tacuacines que han sido rescatados. También hay animales que han nacido aquí, como el caso de las nutrias y jaguares, que al momento de nosotros intervenir es por algunas causas como abandono de la madre, que la madre haya fallecido o que la madre no esté produciendo leche o lo que se conoce como agalactia. Lo primordial para la crianza de mamíferos es que los neonatos no pueden regular su temperatura. Ellos dependen principalmente de la temperatura de la madre, por lo cual nosotros artificialmente tenemos que cumplir esa función. El cuidar nuestra fauna, de no atacar a los animales, debido a que muchos casos que tenemos aquí son por muerte de algunas madres. Como decía aquí a FAE y gracias a la familia Campoyoro, nosotros podemos albergar esos casos. Pero mi mensaje es de que amemos a los animales y tratemos de cuidar su medio ambiente. ¡Gracias!